Bien, bienvenido a este domingo en casa, le damos la bienvenida a Tincho Sarmiento y este tributo a Ulises Bueno. Comentame cómo nace este tributo. Hace cuatro años, un 27 de abril, cuatro años atrás, comenzaba con este sueño que hoy de a poco se está haciendo realidad. Hemos recorrido muchísimos escenarios a nivel nacional y la verdad, con muchísima, pero muchísima suerte y muchísimos aplausos que nos hemos llevado de regalo del público, ¿no? Bueno, arriba, arriba. Aquí estamos, el domingo en casa. Hay que quedarse en casa, hay que disfrutar de la familia. Vamos arriba. Eso. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar, esto del amor es una fantasía, y aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, me olvidé tu sonrisa, y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, y luego caigo el suelo, porque tú te vas, cuanto más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste, cuánto aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides, cuando hiciste todo para enamorarme, al que estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte, y luego te alejaste. Te hubiera sido antes, no creo que merezca, que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico, que ahora digas, que no fue tu culpa, si no te interesaba, para que me besabas, con tanta dulzura, y con tanta ternura. Te hubiera sido antes, y así ya no tendría, estas ganas, de rogarte. Ahí va, arriba, en este día domingo, para todos ustedes, vamos, cuarteteando, cuarteteando. Y no debes decirte, que olvide tu sonrisa, y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, y luego caigo el suelo, porque tú te vas, cuanto más te quería. Me pides que te olvides, cuando hiciste todo para enamorarme, al que estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte, y luego te alejaste. Me suena tan ilógico, que ahora digas, que no fue tu culpa, si no te interesaba, para que me besabas, con tanta dulzura, y con tanta ternura. Te hubiera sido antes, y así ya no tendría, estas ganas, de rogarte. Te hubiera sido antes, y así ya no tendría, estas ganas, de rogarte. Te hubiera sido antes, porque no te marchaste, cuando aún no eras tan indispensable, me pides que te olvide, cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando, a qué estabas jugando, si me pides que diablos me obligaste a amarte, y luego te alejaste. Te hubiera sido antes, así ya no tendría, estas ganas, de rogarte. Gracias. De esta manera, suena este carnavalito mezclado con cuarteto, suena el martes, así de esta manera. Vamos. Y las palmas arriba, arriba en sus casas, vamos. Haciendo palmas, vamos, arriba, 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 arriba. Este es el ritmo para todos ustedes. Eso es, pincho tributo, unice bueno. ¡Haga! Me sorprendió que seas vos, la que sin querer se le escapó mi nombre. Aclarando fue un descuido, roja como su vestido, esquivando la mirada, fuiste por el bar, yo me quedé prendido. Te perdiste entre la gente, yo me fui para encontrarte, y el colgado de Paulito decía, ¡qué suerte tienen los cantantes! La noche del martes, dejo ser en una excusa para distraerme. Un chamuyo y varios tragos, una propuesta indecente, nos miramos en silencio, María, María, me pegaste fuerte. Y en la puerta de tu casa, te comí la boca a besos, para que aclarar detalles de lo que pasó, prefiero ser discreto. Que me perdone, que me perdone tu corazón, que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo. Que me perdone, que me perdone tu corazón, que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo. Dijiste, te doy mi número, aunque yo sé, nunca vas a llamarme. Sos un tipo de la noche, y en que la pasé muy bien, yo no quise ilusionarme, para luego darme contra la pared. Y en la puerta de tu casa, yo me despidí con un beso, para que aclarar detalles de lo que pasó, prefiero ser discreto. Que me perdone, que me perdone tu corazón, que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo. Que me perdone, que me perdone tu corazón, que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Arriba nomás! ¡Sí, amor! ¡Arriba! No daba para enamorarse, si acabo de conocerte, pero que lo piense muy veces, ha llegado el martes, me muero por verte. Me muero por verte. Me muero por verte. Ahora, vamos a cuartetear, así de esta manera, en este día domingo, esto se llama Ahora, ¡Mírame! ¡Eso! Cuarteteando, cuarteteando. ¡Arriba, vamos, vamos! Mientras están disfrutando, en familia, en casa. Están disfrutando de esto, para todos ustedes, de todo este cuarteto poderoso. ¡Ada! Y tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería, la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Y tú me preguntas por qué, si lo entendés con bien, son ya tantas mentiras, que ya no quiero creer, que me quieres vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias, que ya me las sé, te miras al espejo, y no sabes lo que ves. Tú jugaste a ser, la broma de mis sueños. De nada me sirvió, brillando mi dolor, pensando que algún día, todo cambiaría. Y ahora mírame, y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Y ahora mírame, y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Ahí va. ¡Guardeteando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eso! ¿Qué tal mujer te ves? Contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez, ya deja de llamar, y de molestar, porque veo tu nombre, en mi fono otra vez, te tengo que colgar, ya me tengo que ir. ¡Eso! 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 ¿Eso es fanático de esta música o asejo también a otro estilo? Tengo en el repertorio, en cada presentación, otro estilo musical, pero la identificación mía es este tributo, le hice bueno. Tuve la suerte de reemplazarlo a él en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Tuve muchísima suerte de haberlo reemplazado. Es mi ídolo. Yo comencé primero a poder disfrutar de la música de su hermano Rodrigo y después continué con Ulises y hoy soy una persona que va, va y va y va por los caminos cantando este cuarteto. Bueno, a continuación vamos a seguir cuarteteando así de esta manera. ¡Suena! ¡Dale, vieja! Para cuartetear. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamó, vamos, vamos vamos! ¡SIS! ¡Vean! Arriba, arriba, ¡Dales! Que no es cuarteto y del bueno Y anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escabio y siempre se atragué de más y me puse de estado Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja semoñando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escabio y siempre se atragué de más y me puse de estado Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja semoñando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce y media cuando pique alambre Ahora vamos a disfrutar de esta canción muy linda para todos ustedes, para que ustedes la disfruten en casa Esto se llama Las alas de mi amante Así, de esta manera Ven mujer, que tus alas vuelvan a quemar mi piel, en la cama pide calor, otra vez Tanta sed, te tomo entera y tu a mi también Nadie nos ve, solito los dos y en un cuarto morimos de amor Quieres que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y al amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele Supiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperándome siempre Que tus alas vuelvan pronto, mi amor Ven mujer, que tus alas vuelvan a quemar mi piel, en la cama pide calor, otra vez Al sol le dejé las ganas crudas de volverte a ver Y al enloquecer solito los dos, en un cuarto morimos de amor Quieres que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y al amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele Supiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperándome siempre Que tus alas vuelvan pronto, mi amor Quieres que llene de mi todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón Y al amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele Supiera cuanto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto, mi amor Bien, ¿y cómo estás viviendo este parate por todo esto del coronavirus? Y se vive tranqui porque la verdad hay que cuidarse Hay que cuidarse primero y principal Esto es algo totalmente secundario Primero hay que cuidarse, hay que salir Vamos a tener fe de que vamos a salir de este problema Y bueno, luego vamos a volver nuevamente Sí, tengo contactos con la gente a través de las redes sociales Haciendo en vivos y todo eso No pierdo la continuidad de cantar Y bueno, pero sí, lo vamos tomando con muchísima tranquilidad Porque bueno, es así Hay que quedarse en casa y hay que cuidarse entre todos Y hay que disfrutar de la familia que es lo principal Bueno, con este me voy gente Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado Viendo este show, muchísimas gracias El tincho tributo lo hice bueno el que estuvo aquí Muchísimas gracias a todos de todo corazón Y me voy con este Se llama Soy Un tema que me identifica muchísimo Y yo quiero que ustedes lo disfruten Así como lo disfruto yo Con este nos vamos, gracias a todos Quédense en casa, disfruten de la familia que es lo mejor que el ser humano puede tener Y además, Dios hará que esto se termine muy pronto Y que podamos tener nuevamente la vida normal que teníamos Y con este me voy, gracias Eso Arriba nomás Gracias a la gente nuevamente de Cultura Gracias a Vichy, muchísimas gracias Por convocarme nuevamente a estar aquí Muchísimas gracias, eh A la gente del sonido Soy un hijo de mis andres, soy mi propia biología Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy el sindicario que me perdonó la vida Soy derecho retorcido, mal amando, buen artista Un compuesto inestable Es compuesto de poesía Soy, soy lo que soy, soy porque estoy Soy en lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así y a donde voy Soy... Siempre lo que yo quiero Muchísimas gracias ahí a la gente De todo corazón Muchísimas gracias Tengo rabia de esperanzas Tengo envidia, tengo celos Tengo tanta humanidad Metido acá en el cuerpo Tengo la conciencia limpia Y el placar lleno de muertos Soy, soy lo que soy Soy, soy lo que soy Soy, soy porque estoy Soy, soy lo que soy Soy, soy porque estoy A donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy, soy lo que soy Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así y a donde voy Soy lo que yo quiero Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así y a donde voy Soy Gracias a todos Siempre lo que yo quiero Arriba, arriba, arriba Vamos, 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 vamos Sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!